hola mi gente qué tal cómo están ustedes mi gente linda de santa marta mi gente querida la gente hincha de nuestro unión mandalena de nuestro ciclón banalero tenemos 28 puntos el próximo domingo tenemos que ganar al américa 3 a 1 para hacer 31 puntos y pasar dentro de los cuadrangulares finales de los 8 equipos los mejores equipos de colombia para los cuadrangulares finales y disputar el título best play 2022 amigos soy jesús maría enríquez nativo ancestral al 100% de la ciudad de santa marta barrio manzanares calle 30 carrera 4 y 5 amigos la problemática de santa marta tiene solución vamos hablando del agua potable no es posible casi 500 años esta ciudad o un poco más pero según los españoles tenemos 500 años vamos a creerle yo no les creo pero vamos a creerle 500 años y la red de acueductos no es óptima en la ciudad de santa marta tenemos más de 19 pozos para abastecernos el gobierno de los ciudadanos de agua potable contaminada no es apta para el cuerpo humano cuántos alcaldes han prometido el agua potable hablemos de los alcaldes por elección popular no los que nombran por decreto a los presidentes o gobernadores primer alcalde popular al ponso vives campo hizo algunas cositas pero no pudo con el agua segundo alcalde Egardo Vives Campo perdón el segundo alcalde fue José Ignacio Vives Echeverría, Nacho Vives el papá de Juan Carlos Vives Benotti segundo alcalde, Nacho Vives primero Alfonso Vives, segundo Nacho Vives ninguno de los dos hizo nada tercer alcalde Egardo Vives Campo tampoco hizo absolutamente nada por la ciudad de Santa Marta vino Jaime Solano tampoco hizo nada por Santa Marta Uco Alberto Génico Arregocés ese se dio el lujo de ser dos veces alcalde de Santa Marta en ninguno de los dos periodos pudo tampoco colocar el agua a Santa Marta y después pues Jaime Solano tampoco tampoco pudo Chico Zúñiga tampoco pudo Juan Pablo Díaz Granado tampoco pudo hizo bastante bulla y después viene el más bullero de todos Carlos Eduardo Caicedo Alaracas Vaga Alaracas viene protagonista demagogo opulista y hasta mentiroso tampoco le puso el agua a Santa Marta después vino Rafael Alejandro Martínez cuatro años tampoco Virna Johnson ya tiene aproximadamente tres años lo que le falta ya son catorce meses ya en catorce meses no lo va a lograr entonces se va a Virna Johnson y tampoco hay agua para Santa Marta y ahora salgo yo Jesús María Enrique y les digo yo les pongo el agua a Santa Marta yo Jesús María Enrique les pongo el agua a Santa Marta pero hay un inconveniente soy pobre desempleado no tengo pensión no soy magíster ni doctorado y entonces pues seguramente el pueblo samario se ha acostumbrado a venderle los votos a Caicedo a los días Granados y a todos aquellos políticos que han ocupado la alcaldía y corruptamente se han robado la plata de los famosos estudios para ponerle el agua a Santa Marta lo cual ha sido una falacia es acéfalo así está la ciudad de Santa Marta acéfalo unos dicen que del río Maldalana otro que del río Don Diego otro que del río Toribío o del río Córdoba yo le pongo el agua a Santa Marta del río Piedra río Piedra de ahí le traigo el agua a Santa Marta desde ahí y fortalecemos el río Manzanares y tenemos agua pero para eso tienen ustedes que salir a recoger firmas porque yo no tengo plata para pagar ni para dar refrigerio ni transporte haría mi campaña sin comando político desde la casa de cada de los electores cada samario saldrá a depositar su voto por Jesús María Enrique como ningún partido político me va a dar aval salgan pueblos samarios organícese las juntas comunales los ediles los abogados profesionales de vendedores de yuca Paletti y Guti Farraro a recoger firma y postulen a Jesús María Enríquez Jesús María Enríquez yo le pongo el agua a Santa Marta yo le pongo el agua a Santa Marta así de sencillo y si se postula otro pues mucho mejor pero que sea del pueblo que no tenga magíster ni doctorado porque entre magíster y doctorado se quedan con la plata del estudio de aguas potales ya está bueno hay muchos estudios el río Piedra es suficiente yo le pongo el agua a Santa Marta así de sencillo y le hago una pregunta a la doctora Virgayoso ¿por qué los alcaldes anteriores y ellas no han solucionado el problema del agua potable? ¿por qué? ¿cuál es el motivo? ¿qué le impide a ellos que Santa Marta tenga un buen sistema de acueducto óptimo para brindar el agua potable a la ciudad de Santa Marta y dejar de estar tomando agua de pozo agua contaminada y de estar comprando agua en las tiendas y los supermercados y pagándole al ESMAR el agua potable eso es un fraude doctora Virgayoso eso es un robo descarado un acto de corrupción el que está cometiendo usted el que cometió Rafael Alejandro Martínez Carlos Eduardo Caicedo y también Juan Pablo Descarado y todos los alcaldes que mencioné desde el primero Alfonso Vive Nacho Vive Egardo Vive Jaime Solano Hugo Ejénico Alberto Rebosé Chico Zúñiga Juan Pablo Díaz Granado Carlos Eduardo Caicedo Rafael Alejandro Martínez y la actual Virgayoso Virgayoso Saltero todos corruptamente se están robando la plata y nos están haciendo pagar doble servicio el agua que nos las prestan y el agua que compramos en las tiendas ok así no es así no es y esa es corrupción esa es corrupción para Santa Marta viajo yo con mi morena ta 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 río Manzanares ta 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 tenemos el río Manzanares tenemos el río Piedra yo le pongo el agua a Santa Marta ok